Yo pienso que hay que seguir insistiendo en que se reduzca el presupuesto a los partidos, a la mitad, como se presentó una iniciativa que como es reforma constitucional no pasó porque hubo partidos que votaron en contra, pero eso hay que volverlo. A presentar, porque en efecto es mucho el dinero que manejan los partidos y ya son otros tiempos. Nunca debieron manejar tanto dinero ni los organismos electorales, que además no demostraron eficacia, al contrario, fueron cómplices de fraudes electorales y costó muchísimo mantener esas instituciones, esos aparatos. Y lo mismo en el caso de los partidos. Entonces, sí se debe seguir insistiendo en que se reduzca el monto del dinero que se entrega a los partidos.